...para hablar contigo, para escucharte, te pedimos que sane nuestra tierra, te pedimos que tenga misericordia, te pedimos que trastorne la mente y el corazón de aquellos que mantienen posiciones de no dar su brazo a crucer, mas una cosa piensa el hombre, mas otra marca el cielo. Ten misericordia Señor, ten misericordia, ten misericordia Señor, no somos quienes para venir ante ti, ante tu presencia a suplicarte, mas te pedimos en oración todos los hombres y mujeres representando en la quisqueya, esta república dominicana, intercedemos en este momento, en favor de lo que está aconteciendo, donde muchos que no tienen nada que ver con las ideas de algunos manzanos, hoy caen abatidos. Ten misericordia Señor. Señor, te pedimos que cuide y que neutralice toda malicia de pensamientos negativos y que continúe como lo ha hecho hasta hoy, cuidando de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que clamamos y que nos está escuchando. Gracias por este momento tan maravilloso y por eso te pedimos la paz por este mundo. en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor.